Mira, la verdad, tuvimos para más, pero no tuvimos un partido realmente pesado, pesado, hasta de tener grandes figuras. ¿Como quién, señor? ¿Como quién? Tenemos a Pocahontas por acá. ¿Quién es Pocahontas? ¿Me lo pueden enseñar? Joven, joven. Él es Pocahontas. Ok, saludos, Pocahontas a la cámara. La promesa de México. Ok, ¿a quién más tenemos? A Don Pato. ¿A Don Pato quién es? El jovencito de la gorra aquí coquetona. ¿El de azul? ¿El joven de azul? Él es Pato. ¿Quién más? Sí, joven. ¿Cuál joven? Acá atrás. ¿El lo que fue algo? El perfe. ¿Él quién es? Ah, usted también. Defensa y ponernos pasan los goles. Usted viene el resultado. Ok. ¿Y usted? Menos, el rojo del equipo.